En Morna Santiago, la organización SHUAR del Ecuador, OSHE, recibió 43.750 levines de cachama del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca, MAGAP. El objetivo es impulsar el desarrollo de la piscicultura y que ésta se convierta en una fuente de producción económica y alimenticia para las familias de las zonas rurales de la provincia. Se fortalece mucho con la asistencia técnica continua de los técnicos que permita que estos insumos tengan sostenibilidad, que ustedes les puedan manejar, si bien es para un tema de soberanía y seguridad alimentaria, pero también buscar algo de canales de comercialización. En la provincia de Morna Santiago existen 58 técnicos que se encargarán de brindar asesoría para que los emprendimientos productivos tengan éxito. En total fueron 250 beneficiarios de la organización SHUAR del Ecuador quienes recibieron los alevines de cachama. Efraín Piedru, presidente de la organización SHUAR del Ecuador, reconoce el apoyo del gobierno nacional y pidió a sus organizados mejorar la producción. En esta entrega de alevines quiero que los cuiden bien, quiero que prácticamente con esto ustedes cambien la forma de vida. Esto es lo que quiere nuestro gobierno nacional, mejorar el sistema alimentario, otros dicen seguridad alimentaria. La felicidad para Héctor Machán fue única al recibir mil alevines de cachama por parte del Ministerio de Agricultura. Es la segunda ocasión que se beneficia de esta entrega. Él nos cuenta que la primera cosecha le dejó buenos resultados y la ganancia invirtió en tilapia que le ayuda para el sustento económico de su familia. Héctor ya tenía lista la pecera en la parroquia Sevilla Don Bosco en donde luego de seis meses de cuidado podrá cosechar sus cachamas. De los primeros tilapias como alevines de cachama que nos dieron ya vendí y con ese salido ahora tengo tilapias de venta, vendo y con eso mismo me hago el beneficio de recursos de economía. Entonces eso es lo que yo siempre soy grato en el Ministerio de Agricultura que siempre nos ayuda. Los alevines entregados tuvieron como fin los estanques ubicados en los cantones de Huambolla. Su cuba, limón, indanza y morona. Lugares donde los productores deberán esperar aproximadamente seis meses para su venta y consumo. Robinson Rodríguez y Nunca Ecuador TV, su televisión pública.